El valor de la medicina aplicada a los ojos es incalculable. Experimentamos el mundo a través de la mirada. Y se dice que los ojos son el espejo del alma. Después de 80 años de historia, en la Clínica Barraqué hemos curado a más de un millón de personas y construido un presente lleno de innovación que nos proyecta hacia el futuro. Y todo, como siempre, con el objetivo de que nuestros pacientes se sientan como en casa y atendidos como si fueran un familiar más. Centro de Ophthalmología Barraqué. 80 años cuidando tus ojos. Gracias por ver el video.